Asesinos, asesinos, asesinos... Rafael Moreno Valle, hoy, esta noche, hay miles de poblanos que hoy venimos a gritarte hasta tu casa en las fuentes, a recordarle y que retumbe este grito para decirte y reiterarte Rafael Moreno Valle que no somos de tu propiedad los poblanos, a recordarle y que no somos de tu propiedad para que nos ereguen con su esposa como si fuera un objeto. ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa!